La noche de este jueves 5 de marzo comenzó a circular a través de redes sociales que Renato Ibarra había sido detenido por golpear a su mujer. De esto platicamos en Marca Claro al Mundo. Minutos después de que comenzara a circular la información a través de redes sociales de que el mediocampista de la América, Renato Ibarra, había sido detenido por las autoridades por golpear a su mujer, el mediocampista ecuatoriano escribió en su Twitter Quiero aclarar algunos rumores respecto a que fui detenido por haber golpeado a mi pareja. Esa información es absolutamente falsa, me encuentro apoyando a las autoridades debido a un malentendido en el que lamentablemente está involucrada mi familia. Quiero ser muy claro en que las versiones que nos mencionan, tanto a mi pareja y a mí, son totalmente falsas. Jamás le pondría una mano encima a ninguna mujer, escribió el sudamericano. Marca Claro pudo saber que sí hubo un problema familiar, sí hubo una discusión entre él y su esposa, pero el futbolista jamás le alzó la mano. Por su parte, Miguel Herrera, al ser cuestionado por dichos actos, mencionó que tenía desconocimiento del mismo y que espera que no sea verdad. Gracias. 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 Gracias.